hola jóvenes soy el doctor knock y una vez más estamos de vuelta en skyblock 4 ya sabéis mi serie de skyblock sabéis esta serie es de skyblock no voy a hacer otra serie de skyblock al menos de momento cuando termine esta y pase un tiempo unos meses mínimo pues a lo mejor hago otra pero no voy a hacer otra ahora sabéis por qué lo digo no deja de decirme que haga un skyblock en hypixel que no lo voy a hacer leches a menos de momento bueno así empezar a grabar esto y me da cuenta de que esto de aquí yo lo pensaba quitar y no lo quité en el episodio anterior pero creo que se va a quedar así bueno en el episodio anterior hicimos el chisme este el itensorte el almacén este y aquel de allí y alguna cosa más y puse esta 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 cosa de aquí que estamos única entrevista y como veis me he hinchado aquí tan torcha y pone farolillo esto del suelo que es un poco raro pero es que si no estaba un poquito demasiado oscuro para mi gusto cuando era de noche y he preferido ponerlo por si acaso en fin aquí nos faltó el tema de que los ítems se fuesen a un dropper y soltara y pusiera por aquí por aquí para allá y subiera aquí y se distribuyeran en el itensorte por lo que ahora mismo el itensorte es una mierda pinchar un palo porque no puedo hacer nada con esto vale bueno pues eso lo vamos a solucionar en este episodio y para solucionarlo bueno también estaba reproduciendo un poco estos bichos y eso y comerciando con los aldeanos por cierto entonces para solucionar el tema necesito hielo y necesito enderpearls y como voy a conseguir esas cosas enderpearls no bolas de line eso y como voy a conseguir esas cosas doctor no os estaréis preguntando pues muy bien ahora lo voy a contar en cuanto me despierte y eso bueno a ver no lo voy a contar lo vamos a ver a lo largo del episodio en abuelo he estado conversando con los aldeanos como he dicho y tengo ya casi dos stacks de pólvora de digo de pólvora madre mía estoy que estoy fatal de rectum de rectum esto era de rectum y esto lo vamos a poner aquí y aquí y esto también aquí vale y otra cosa que he hecho a ver cómo estamos de cosas pero estamos bien otra cosa que he hecho es aquí está esta pasarela al portal la he hecho de dos de ancha porque el paso al portal tiene dos de ancho y además he añadido esta cosa de aquí jajaja con su puertecita no sé muy bien por qué le he puesto puertas pero en fin y esto va allí a todo lejos a donde estaba la la isla de del bioma se me ocurrió otra cosa voy a hacer del bioma jungla porque justo al otro lado de esa isla de ese bioma jungla de ese chun que es un bioma jungla justo el siguiente es un bioma montaña y en los biomas montaña se produce hielo porque mi intención inicial era irme a aquella otra isla de allí bueno donde estaba la isla aquella que era taila pero antes de grabar esto por supuesto me he puesto a hacer unas investigaciones y resulta que en taiga no se produce hielo en snow y taiga sí pero en taiga se ganó así que ostia por menos más llamada por mirarlo porque mira que estaba yo convencido de que sí no sé lo que estoy buscando así tierra quiero tierra tierra normal tierra estéril y una azada una azada azada vale venga nos vamos a ir para allá ay dios mío entonces al otro lado del bioma jungla como digo está el bioma montaña entonces tenemos que hacer un par arriba porque por lo visto el hielo no se produce o sea el hielo se produce a la misma altura a la que se produce nieve en el bioma montaña que según la wiki es altura 95 no lo comprobado que a lo mejor tendría haberlo hecho pero nos vamos a ir a altura 95 del tirón y la tierra no tiene nada que ver con eso la tierra es porque ya que estamos por esta zona aquí en la zona de jungla voy a me gustaría poner todo esto de tierra para que se expanda la hierba y aquí puedan exponer ocelote el loro y ese tipo de cosas loros tengo que revisar el esponio de los loros porque no estoy seguro de si esponían en bloques de hierba si yo creo que sí yo creo que sí que sólo cambian bueno lo suyo para que exponen más eficientemente sería ponerlo abajo vale cuanto más al menos altura mejor ya lo he dicho muchas veces pero en este caso como para el tema del hielo me conviene estar en alto y tal pues yo creo que lo voy a hacer aquí y ya está entonces si ponemos esto pues vemos que los tiempos no sé cómo poner esto no sé si ponerlo arriba a esta altura y a tomar por salgo y no complicarme la existencia yo creo que sí que lo voy a hacer así lo que pasa es que no me trae otros bloques pero bueno vamos por esto aquí para que se vaya expandiendo voy a poner esto así claro tengo que ponerle iluminación y todo bueno esto ya se irá expandiendo pero bueno la idea es tendría que haberme traído es que ya que está esto aquí quiero terminar esta plataforma con slabs hasta la parte esta y luego ya mmm pues ponerle esto otro encima voy a por más bloques y ahora vengo bueno voy a terminar yo esto por mi cuenta vale tampoco y ahora cuando vayamos a la montaña y así si os cuento un poco no tampoco hay mucho que contar realmente pero bueno ya está ya está esta plataforma hecha veis que he puesto la tierra la he arado la tierra estéril la he arado esto se ha empezado a expandir bastante como tengo otro que se dan la pala pues he quitado la tierra esa la hace el césped de abajo y lo he puesto por las esquinas para que ayude un poco más ve aquí por ejemplo y aquí y aquí y aquí por lo visto no ah bueno porque sólo cogí 3 uno se cayó al vacío o bueno y ahí está mi base por allí está se va a la siguiente esquina de las cosas este y por allá otra vale esto cuando lo dice en su día lo dice así y aquí justamente si le damos F3 vemos que estoy en jungla y justo en este bordecito de aquí es montaña entonces voy a hacer un para arriba joder a ver esto no lo sabía yo si lo pones sin agacharte va para arriba y si lo pones agachado se pone aquí ostia que interesante esto hacemos una pausa en nuestra programación habitual para yo averiguar si esto quiere decir que si yo me pongo aquí me agacho y le doy click claro lo pongo arriba y si no le doy click lo pongo en el lado ostia que interesante fíjate tú que que los andamios estos tienen miga eh tiene más miga de la que parece bueno eso voy a hacer un para arriba hasta altura 95 que es más o menos el medio stack que estoy usando si subo y si veo que es más pues pues ahora ajustamos me tengo que fijar porque claro este chung este chung todos los de las islas esas ocupan un osea esta isla lo que antes era una isla aquí como todas esas eh ocho que había alrededor de la zona de spawn a ver estamos en altura 95 perfecto eh esas islas digo ocupan un chung entero pero claro el resto de los idiomas que hay más allá no todo lo del centro es 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 planes por lo que yo he visto y y aquí ya no no estamos en esas entonces lo que voy a hacer es voy a poner esto no bueno a ver estamos estamos en altura 95 pero el bloque está en altura 94 yo creo que si le ponemos agua encima a esto yo creo que funcionaría bien pero no estoy 100% seguro pero bueno vamos a poner esto aquí bueno lo malo aquí es que claro aquí se las puedo despawner a los bichos porque no puedo poner luz porque entonces no se forma el hielo bien y si está haciendo de noche me cago la leche es mala suerte pero bueno vamos a ver eh no pero esto aquí no lo puedo poner porque tengo que tener forma de yo salir de aquí me cago la leche la que utiliza no bueno voy a hacer una plataforma vale una plataforma con un borde por encima lo voy a hacer todo de madera porque la idea es coger que aquí se forme hielo y cogerlo con el pico entonces no quiero algo que se rompa fácilmente con un pico por tanto madera tengo que tener cuidado de no salirme del bioma montaña porque entonces no se formaría bueno depende del bioma que fuera no pero no se le formaría hielo en principio y y nada voy a hacerlo más o menos de un tamaño que no se llegue a poner nada en los bordes ahora que lo estoy haciendo de noche y y ya está esto sigue siendo montaña así que estupendamente si tampoco me hace falta muy grande tío yo creo que así el o aquí la plataforma al final ha hecho de 11 por 11 sin contar los bordes luego los bordes pues uno más el borde lo puesto aquí justo donde donde está esta cosa o se pone unos de lote hostia mira que lo dije pero no pensé que lo fuese a ver estos que estoy que he hecho aquí me gustaría hacerlo también en taiga vale para ver si se pone algún zorro y eso pero ostia que guay ahora para que me sirve a mí el ocelote realmente psss para el mono mucho realmente ahora mismo no me surge la duda de si los de si los creepers en la 1.14 le tienen miedo a los ocelotes a los gatos si pero como ahora son mobs distintos pues no se yo en fin he puesto aquí en torcho para que no se spawne nada en los bordes no se spawnea porque es tiene slab osea es bloque y slab encima que podría haberle puesto directamente slab y ya está pero así impido un poco que salte lo lo que vaya picando que salte para afuera en principio así funciona mejor bueno ponemos agua ahí y en teoría esto ya podría convertirse en hielo en cualquier momento y eso estaría muy bien pero ahora por supuesto tenemos el problema de que no tengo agua infinita así que tengo que ir a por otro cubito de agua y poner esto bien no se yo aquí podría voy a poner otra entorcha por si se escurece por si anochece y tal y antes eso de abajo no lo he iluminado bien porque antes se me spawneó un zombi pero bueno baje me lo cargue y ya está no me dio demasiado problema y el ocelote este pues 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 está muy bien pero no puedo hacer mucho con él claro estoy pensando que que con todos los animales que tengo yo en aquella parte que supongo que serán spawn chunks pues la probabilidad de que aquí se spawnen animales como loros por ejemplo es bastante escasa los ocelotes es que son cuentan para la mob cap de mobs hostiles por lo menos antes era así no sé si lo habrán cambiado iba a tirarlo tío pero es que me da cosa en fin voy a por agua que cerca hasta de matarme me ha faltado no hay menos para caerme de la plataforma creo que visteis una posible caída justo antes de cortar el clip anterior pero es que después estuve mucho más cerca todavía estas plataformas así son donde están los ocelotes los ocelotes se pueden despawnear verdad habíamos quedado que usaban la mob cap de los mobs hostiles pues lo mismo pueden despawnear en fin me había traído yo un par de riendas para intentar llevármelo pero por lo visto no va a poder ser en fin lo que decía que esto es muy peligroso y tendría que ponerle unas vallas o algo a los lados pero ostia que pereza vieja de vallas menos más menos más que ya no debe quedar mucho para que vayamos a leer nos carguemos al dragón y ya a partir de ahí oye tendremos shulker boxes y tendremos elitra y podremos volar eso será maravilloso en fin a lo que voy ponemos agua aquí y ya hacemos agua infinita y ya pues esto lo lo ponemos hasta aquí y por aquí y eso coño que rápido se ha formado el hielo o sea que no se formó antes de milagro porque vaya pero esto se ha quedado ahora un poco adontado aquí habría ahí un tropiecillo vale pues estupendo mira ya tenemos hielo claro el hielo ves tú ahora es cuando yo me arrepiento de no tener unas botas con con agilidad acuática que creo que tengo un libro de agilidad acuática de la granja de pesca por lo mismo se lo pongo a las botas lo que es ahora mismo aprovechando que tengo 40 40 niveles que el hielo se forma para que se forme hielo tiene que estar en el bioma adecuado o en el bioma y la altura adecuada por ejemplo en montaña tiene que estar en nivel 95 si está más abajo no se formaría pero además tiene que tener un bloque sólido al lado de manera que aquí en medio no se va a formar hielo a no ser que ya se haya formado hielo cerca vale es decir si aquí no se forma directamente pero si se forma aquí y luego aquí y luego aquí pues entonces si se podría formar aquí no sé si me explico entonces no sé si me convendría a mí aquí ponerle algo aunque se está formando el hielo súper rápido leches en fin que no sé si me convendría ponerle bloques por en medio para acelerar el proceso o simplemente venir aquí quedarme a fk o lo que sea quedarme a fk abajo que no se podrían exponer phantoms aquí sí y ya está lo que sí quiero hacer por lo pronto es lo que he dicho de las botas así no tengo botas de todas formas es verdad me quité la armadura del episodio anterior menos no me lo he vuelto a poner hola hay algún ocelote para mí ostia hay que tener mucho cuidado con esto eh se puede uno hace daño es que si te caes desde el borde si si le das a agacharte y estás muy en el borde como que no funciona la caída es un poco raro esto en fin voy a ver si mejoró mis botas y me las pongo y eso sí 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 oye tengo 15 de hielo ya eh no está mal para ver si un ratillo de nada de esta forma esto ya digo me quedaría a fk que se genere todo el hielo como quedarme a fk no me cuesta nada me quedo ahí se genera el hielo y ya lo pico entero y ya está perfecto podría ponerle de manera que siempre se genere el agua sola no que ahora mismo si se genera todo se convierte todo en hielo tendría que volver a poner yo manualmente el agua pero bueno supongo que lo haré en cualquier caso vamos a ver si tengo yo razón con lo del con lo del este a ver ahí estamos las botas y aquí creo yo que tenía aquí no aquí aquí juraría yo que había visto uno de aquí está agilidad acuática dos hombre no es tres pero menos que nada yo creo que yo creo que se la vamos a poner porque estas botas no tienen no bueno no tienen ni ni calidad de pluma en fin eeeh pum y ya esto pues va de otra manera vale pues creo que me voy a quedar ya fk antes de pasar lo siguiente y así conseguimos un poquito de hielo que nunca viene mal ojo cuidado ojo cuidado tengo un stack y medio pasadillo más un stack más que tengo allí y eeeh se ha ponido otro celote así que como sigo teniendo las riendas estas vamos a ver si consigo llevármelo va a ser complicado porque supongo que esta gente siguen huyendo a toda costa pero eeeh voy a intentarlo la probabilidad de que lo coja no se como serán pero la probabilidad de que se me caiga por el camino buah estas son super altas a ver voy agachado voy agachado y tampoco tiene mucho sitio donde huy huy ahora vale entonces yo se va a caer yo creo que se va a caer pero oye vamos a intentarlo esta gente rápida se supone que si yo corro debería ser capaz de seguirme oye pues si mira no se esta cayendo es como si tuviera instinto de conservación el tio no se quiere morir esta bien vale vale sigue ahí sigue ahí porque de vez en cuando miro por si acaso eeeh importante renombrarlo porque por lo visto despawnean así que le pondremos un nombre que nombre le vamos a poner pues no lo voy a someter a votación ni nada porque entonces mmmmm uuuuuh aaaah claro los raíles los raíles tienen problemas los mobs con los raíles lo cual es muy raro pero eh vamos a ver vale una vez que esta en el raíl no debería tener problema efectivamente mmmmm curioso vale pues ahora lo que queda es coger una name tag donde tengo yo name tags aquí una name tag tengo pocas eh hostia no se si aquí tendré más aquí no aquí tampoco ay pero donde voy si el yunque esta aquí vamos a ver lo vamos a llamar mmmmm gato gato loco yo que mira no estoy inspirado para poner nombres vale vamos gato loco no 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 la madre que lo para el dios ven a tu ahora para cogerlo ahhh no por ese lado no por ese lado de la valla no oso loco pero gato loco si quiere está haciéndonos a su nombre tío joder venga hombre que este episodio no va de de coger a celotes eh vamos a no perder tiempo con esto vale y ahora que demonio hago yo con este tío porque lo único que se me ocurre es engancharlo a una a una valla de esta pero esto se va a romper bueno tampoco pasa nada que se rompa me da igual me da igual si se rompe vale el hielo el hielo donde está aquí tengo un stack más dos stacks más algo más de medio bien lo que pasa es que estoy pensando que para evitar que se pueda derretir el la pasarela de hielo por donde irán los ítems de la mob trap me conviene que sea hielo compacto y para que sea hielo compacto necesito nueve bloques de hielo de estos para cada uno de hielo compacto que quiere esto decir que voy a volver allí y voy a tirarme un ratico más a FK ah por cierto antes de volver a quedarme a FK he hecho unas modificaciones le he puesto estos slabs por aquí porque si toda esta diagonal tiene slabs encima no se convierte nunca en hielo y eso quiere decir que el agua automáticamente se expandiría a todo lo que pasa es que como también he puesto estos bloques para que se genere hielo más rápidamente pues esto impediría que eso otro funcionara pero mira a lo mejor no he tenido un momento más brillante cuando lo dice vale pero de momento lo voy a dejar así y ya está como de todas formas lo que estoy haciendo es quedarme a FK pero nada más que a medias porque de vez en cuando vengo aquí y me pongo a quitar el hielo que haya pues tampoco pasa nada ahora que si me voy a quedar más tiempo a FK pues lo mismo me viene mal pero tendré que aprender a vivir con ello este es el hielo que tengo por ahora casi nueve bueno ocho stacks y pico bastante bastante bien yo creo que tenemos ya de sobra no sé si lo había comentado no estoy seguro pero he comprado también cristal a los aldeanos para tener para hacer los bordes y tal del caminito de hielo y tal ahora mismo esta es mi única forma de conseguir cristal porque ya sabéis que los husks que se ponen en el desierto sueltan arena y la arena se puede convertir en cristal pero de momento no lo he hecho la única arena que tengo de hecho es la de los cactus que que la cogí de ese desierto cuando lo desmanteles en fin ya iremos a eso ahora para el siguiente truco es decir para el tema del del de la bola del line mi idea mi idea era irme hacia allí hacia el bioma de pantano y como en los pantanos ponean slimes por las noches según el ciclo de la luna ponean más o menos pues aprovechar e ir para para eso pero uno de vosotros me ha dicho en los comentarios que el chunk anterior al al pantano es un chunk de slime generalmente prefiero que no me digáis estas cosas para descubrirla yo por mi mismo y tal pero ya que lo habéis dicho insisto no recuerdo ni quién fue es que no he querido volver a ver el el comentario pero como lo dijo y yo lo he recordado no estoy seguro si es el anterior yendo desde aquí ya digo que no he querido volver a leer el mensaje pero voy a hacer una plataforma en ese que es un chundo slime estupendo que no pues volvemos al plan inicial pero por lo menos haré una plataforma lo que pasa es que aquí tengo esta pasarela y yo prefiero hacerlo abajo porque sería más eficiente pero claro si lo hago abajo esta pasarela impide que sea más eficiente porque hace que haya bloques a cierta altura entonces no sé si me conviene quitarlos en fin no lo sé lo que voy a hacer de momento es talar árboles porque entre episodios talé un abeto de estos enteros pero me he vuelto a quedar sin madera encima necesito vallas de abeto alrededor del chunga este para que no se caigan para abajo y voy a tener que talar un poquito así así que pilla uno de estos y me lo voy a talantero uno o lo mismo tal un par de ellos ah bueno espérate me he traído como talar un poco lento y esto no tiene eficiencia de ningún tipo pues he pensado fíjate tú que ocurrencia ponerle al hacha reparación y eficiencia 5 que he cogido de los aldeanos este cuesta 5 coño que barato y este cuesta 2 pues más barato todavía los ponemos así sí porque había pensado en ponerle eficiencia y ya está pero ya está el hacha por la mitad y ostia vamos a poder repararla fácilmente con el periente no porque si no con que voy a talar un poquito y y enseguida vamos a lo otro porque me estoy enrollando como una persona hoy joder ya he talado un abeto está aquí medio de madera y me he dado cuenta de que había una cosilla más que he hecho desde el anterior clip que no me había contado ahora tengo dos ocelotes si a este lo he llamado señor de murcia disfrazado a mi me ha parecido super gracioso y gato loco se supone que están atados aquí aunque no se ve en la rienda por medio pero aquí sí no sé muy bien por qué pasa esto pero bueno voy a talar más porque joder como se nota la diferencia con el hacha este ahora que voy a talar otro escucha que me he pasado que me he pasado me he puesto a poner slabs y fijaos he llegado al al pantano se supone que si le damos aquí a f3 g el chung este que decían si yo lo he entendido bien es este de aquí vale entonces voy a hacer el de este aquí y esto se quedará así porque vaya en fin la idea es como esto es un chung en teoría es un chung de slimes pues los slimes se spawnean aunque haya luz entonces voy a hacer simplemente una plataforma que ocupe el chung entero le voy a poner antorchas y solo se podrán spawnear slimes esa es la teoría os acordáis que dije que tenía la pasarela esa ahí que a lo mejor hacía la plataforma ahí bueno pues no puedo hacerla ahí porque eso está en altura 60 y tanto y los slimes en chung de slimes solo spawnean de altura 40 para abajo si yo no recuerdo mal entonces pues me vería aquí aquí puedo hacer varias plataformas y poner incluso a iron golem para que se vean atraído y mueran automáticamente total podría hacerlo automático pero como este episodio ya mismo se termina pues de momento lo voy a hacer así para conseguir los slimeballs que necesito para no esto así para para el invento este del del palo de la monstrua vaya y ya está y ya otro día si acaso lo pongo mejor si me da por ahí si veo que me hacen falta más y si tal cual lo voy a dejar hoy tengo bastante pues así se queda tampoco pasa nada esto ya está terminado vale lo he rodeado así con lo que es el chung en sí con coverstone los bordes fuera ya del chung con piedra de esta lisa y vaya encima con antorchas y tal yo creo que no hay ningún punto que esté por debajo de 8 de luz digo para que no se spawnen otros mobs a las de dios ahora no habría problema y me voy a alejar a ver si así aparece algo no porque realmente tendría que haber hecho no tendría que haberme lo currado tanto por si acaso yo lo entendió mal o no he hecho un deadline o lo que sea pero bueno un chung me alejo dos ya son 32 32 de madre mía 22 bloques que me he alejado de sobra madre lo mismo no tendría que haber hecho esto tan grande no hay que descartar que yo me haya pasado esto le puesto estaba ya por aquí para que no se me empujó uno y dicho de esto me caigo pues mejor no pues eso vamos a ver vamos a ver además la espada tiene como se llama esto o verdad había un logro por esto también la espada tiene digo looting y eso va a hacer que me dé más cosas todavía pues oye slime balls de sobra al menos para mis necesidades actuales que sólo necesito uno me parece o sea que sí vale pues ya está o sea cuánto he conseguido hostia un stack y 10 oye pues mal no está ala vamos a hacer lo de la joder que rapidez de verdad venga unos crafteos restonianos y nos vamos para el tema voy a hacer por ejemplo cuatro pistones sólo necesito uno vale un pegajoso o sea que pero bueno para tenerlos para el futuro voy a hacer un soltador que también me hace falta un par de observers que me van a hacer falta ahora y necesitaría también repetidor y en un repetidor y un comparador por lo menos y creo que voy a hacer justo eso porque vale vámonos esto bonito no había forma de dejarlo vale he estado dando un montón de vueltas como hacer este invento para que no quede horroroso y bueno pues parece ser que no es posible o al menos a mí no se me ocurre como he podido mantener hostia esto se ha movido por las pruebas que está haciendo antes si esta es la trampilla que había aquí madre mía bueno he conseguido mantener este tronco de aquí por lo menos para eso he tenido que hacer el típico cacharro que yo suelo hace para que un dropper escupa items pero he desplazado un bloque hacia allí de manera que tengo el dropper, tengo justo al lado un bloque, después un comparador, un repetidor a cuatro ticks y después le he puesto redstone y después de ese redstone un bloque de hierro en este caso el pistón pegajoso y los dos observen mirándose de manera que si aquí hay ítems pues esto se hace así y tal y se escupen queda horroroso, queda horroroso, pero es que es lo único que se me ha ocurrido y como esto le está dando a este bloque y este bloque no está encima del dropper, pues le he tenido que poner uno de redstone aquí ahora estoy viendo, bueno y esta trampilla que había aquí la he quitado y le he puesto una escalera y a esta igual porque si no con este bloque esa con este bloque y esta con esta redstone empezaban a abrirse y cerrarse incesantemente y como que no claro, lo malo es que esto lo he puesto aquí para que no se escapen los ítems pero por aquí se podrían escapar, vale si un mob muere pues a lo mejor sus ítems en vez de meterse en los hoppers pues se quedan aquí encima eso no me hace mucha gracia podría poner esto simplemente quitando esto desplazando esto un bloque más para allá, hacerlo como suelo hacerlo y aunque estéticamente quede un poco más feo sería más eficiente porque justo aquí encima habría un bloque y no tendría un hueco por el que escaparse pero lo he hecho así si veo que no me convence el funcionamiento pues lo cambio y ya está pero bueno, de momento está así como digo y ahora simplemente faltaría poner aquí el agua esta agua iría hasta ahí me he hecho un montón de trampillas por cierto ups trampillas de hierro porque tengo hierro joder, pues no va a ser complicado ponerla donde yo quiero ponerla me cago en la leche con las trampillas digo con la mierda vaya es esta esto no lo puedo coger pues a que la desmorcillas ya la cogeré luego y como ahora no tengo más agua pues voy a usar hielo que para eso no lo tengo lo de abajo es hielo compacto vale, he hecho hielo compacto así alrededor de todo esto ahora voy a intentar poner otra vez trampillas y otra vez va a ser complicado vale, conseguido esto aquí loco y ya llegaría justo justo ahí vale, aquí he puesto esto de cristal le voy a quitar esto para ponerle esto y ahora encima aquí la verdad es que esto podría hacerlo crecer con algas como otras veces pero, pero te tengo que quitar esto y debajo no hay nada así que no voy a hacerlo voy a subir con hielo hasta aquí aquí entonces ya habéis visto ¿no? el agua así sube por ahí como como está el la soul sun pues hace un ascenso de agua y aquí simplemente chorrea para allá que es flecha se mete por aquí que es hueso por aquí y así 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 y si no es nada de eso pues en el último que no tiene item shorter y que va todo lo demás que se colarán cosas de aquí a lo mejor en un momento dado pues puede ser pero me da bastante igual entonces vamos a voy a hacer yo una ah uff no tengo no tengo ninguna herramienta con la que picar hielo rápido no tengo pico ni nada o sea que voy a tener que bajar rompiéndolo con la mano muy lentamente porque además no tengo el encantamiento esto que es afinidad acuática total que que la puedo liar que la puedo liar y de hecho creo que voy a tener que subir ya si, 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 si vamos a respirar un poquito las personas porque si no nos matamos aquí creo que este es el no, el penúltimo ¿no? me parece uno más y ya puedo joder madre mía que cosa más lenta por favor tendría que haber cogido otro pico vale esto ya estaría ah bueno faltaría ponerle aquí le voy a poner también esto ¿por qué no? para que los items no salgan disparados vale se lo voy a poner a todo entero ah bueno falta ay falta otra cosa falta otra cosa que o sea esto no está funcionando ahora mismo porque los hoppers siguen dirigiéndose al cofre este entonces mira eh esto es lo que yo decía ay se ha muerto ahí un zombie y el item se ha quedado aquí la bruja esa me da mal rollo vale pues para cambiar los hoppers no debería ser demasiado complicado vamos a quitar esto de aquí vamos a poner esto acá y quitamos esto y los hoppers van a tener que irse al carajo probabilidades de que esto no se pierda pues había pocas vamos a ver ay mierda esto no es lo que yo quería poner esto es lo que yo quería poner vale si yo me meto aquí debajo y abro esto efectivamente jajaja el truco hemos perdido hoppers pero no pasa nada porque tengo aquí más jaja este por aquí este por acá esto y esto fuera y aquí y acá listo hoppers puestos vale y ahora simplemente pues quitamos esto ponemos las escaleras que había aquí para que quede bonito y esto fuera y ponemos slabs estos y queda como si nunca hubiéramos hecho nada estupendamente esto lo estaré observando uuuh 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 se me ha olvidado poner aquí las mierdas estas uuh se lia claro esto tiene dos funciones vale una que no se desperdiguen los ítems ahí al principio uuuh que putada vale esto si aquí ya no haría falta yo no había caído en esto en que se abre esto ostias hay un montón de ítems esto tengo yo que cambiarlo pues nada arreglado le he puesto aquí otra escalera de estas y he desplazado esto uno para allá he tenido que quitar el tronco este pero que le vamos a hacer ya esto no se activa y no acaban los ítems desperdigados por ningún lado y esto pues bueno ya estáis viendo que llega a todo va a todo su sitio sube por ahí se distribuye y aquí en teoría no debería haber nada uuuh esto es mío uuuh esto por ejemplo se ha colado bueno a veces puede pasar que se cuele tampoco hay mayor problema y ahora me toca vaciar esto a mano meterlo en el ítemsorte ya puedo quitar este cofre y listo pues nada dejamos el episodio por aquí espero que os haya gustado si así ha sido ya sabéis dejad un like suscribíos si no lo habéis hecho seguidme en twitter y nos vemos en la próxima por cierto aquí antes hice un atajo en vez de hacer así por si tengo que ir a por el slime si estoy en esta zona voy por aquí y es más corto ala adiós y